Desde el cielo la hermosa mañana Desde el cielo la hermosa mañana La Guadalupana, la Guadalupana La Guadalupana, la barba te bella La Guadalupana, la Guadalupana La Guadalupana, la barba te bella Desde el cielo la hermosa mañana Desde el cielo la hermosa mañana La Guadalupana, la Guadalupana La Guadalupana, la barba te bella La Guadalupana, la Guadalupana La Guadalupana, la Guadalupana, la barba te bella 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 La Guadalupana, la Guadalupana La Guadalupana, la Guadalupana La Guadalupana, la Guadalupana, la guadalupana La Guadalupana, la barba te bella La Guadalupana, la guadalupana, la guadalupana 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 En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la paz, la caridad y la fe de parte de Dios Padre, y de Jesucristo el Señor, estén con todos ustedes. Bienvenidos todos, hermanos, a esta Basílica de Santa María de Guadalupe, en el Tepeyac. Desde aquí saludamos también a todos aquellos que se unen a nuestra celebración, especialmente a través de la televisión y de las redes sociales. Le damos la bienvenida, en primer lugar, como hacemos todos los días 12 de cada mes, en la Misa Capitular, a la Archicofradía Universal de Santa María de Guadalupe, que en estas celebraciones, algunos vienen a recibir su medalla para ser cofrades de esta Archicofradía. Hoy tenemos un nutrido número, que está allá en las capillas, las capillas altas, los saludo, que son más de 260, que hoy reciben su medalla como archicofrades, como cofrades de la Archicofradía. Y le damos también la bienvenida a la Sociedad Cooperativa de Trabajadores de Pascual, e igual como siempre, nos unimos a todas sus intenciones, como vienen cada año también, a presentar sus oraciones, sus ofrendas a la Santísima Virgen de Guadalupe. Allá le pedimos para todos nosotros su intercesión, su protección, para que nos alcance todas las gracias que necesitamos en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro trabajo. Para disponernos a esta celebración eucarística dominical, reconozcamos humildemente nuestros pecados delante de Dios y pidámosle perdón por ellos, diciendo, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo. 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 Gloria a Dios en la paz son los hombres que ama el Señor. Señor, Dios Rey celestial, Dios Padre todopoderoso, Señor imprópido, Jesús Cristo. Señor Dios, Señor de Dios, Hijo de Padre Gloria a Dios en el cielo, en la tierra paz, con las hombres que ama el Señor Nunca quitas el pecado del mundo, en piedad de nosotros Nunca quitas el pecado del mundo, a medida de nuestras súplicas Nunca está sentado a la derecha del Padre, en piedad de nosotros Gloria a Dios en el cielo, en la tierra paz, con las hombres que ama el Señor Por eso sólo tú eres santo, sólo tú Señor Sólo tu altísimo Jesucristo Por el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre Gloria a Dios en el cielo, en la tierra paz, con las hombres que ama el Señor Oremos Dios omnipotente y misericordioso Aparta de nosotros todos los males, para que con el alma y el cuerpo bien dispuestos Podamos con libertad de espíritu, cumplir lo que es de tu agrado Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que siendo Dios Vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo Por los siglos de los siglos Amén 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 Quien por ella se desvela, pronto se verá libre de preocupaciones. A los que son dignos de ella, ella misma sale a buscarlos por los caminos. Se les aparece benévola y colabora con ellos en todos sus proyectos. Palabra de Dios. 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos esta parábola El reino de los cielos es semejante a diez jóvenes Como el esposo tardaba, les entró sueño a todas y se durmieron A medianoche se oyó un grito Ya viene el esposo, salgan a su encuentro Se levantaron entonces todas aquellas jóvenes Y se pusieron a preparar sus lámparas Y las descuidadas dijeron a las previsoras Denos un poco de su aceite Porque nuestra lámpara, nuestras lámparas Se están apagando Las previsoras descontestaron No, porque no va a alcanzar para ustedes y para nosotras Vayan mejor a donde lo venden y cómprenlo Mientras aquellas iban a comprarlo Llegó el esposo Y las que estaban listas Entraron con él al banquete de bodas Y se cerró la puerta Más tarde llegaron las otras jóvenes Y dijeron Señor, Señor, ábrenos Pero él les respondió Yo les aseguro que no las conozco Estén pues preparados Porque no saben ni el día ni la hora Palabra del Señor ¡Aleluya, aleluya, 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 aleluya! ¡Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya! Hermanos, la primera lectura de hoy Nos presenta a la sabiduría Como una persona que sale al paso de quienes la buscan Sabias son aquellas cinco jóvenes del Evangelio Que precisamente salen al encuentro del Señor que llega Esa actitud sensata Hecha de fe activa Es la que deberíamos tener Todos los miembros de la comunidad cristiana Y es la que tenían los miembros de la comunidad de Mateo Que esperaban el regreso de Cristo En aquellos tiempos los cristianos pensaban Que Jesucristo regresaría inmediatamente Y se preocupaban Porque esa espera se alargaba A ellos les responde San Pablo En su carta a los tesalonicenses que hemos escuchado Cuando el Señor vuelva Saldremos a su encuentro Para estar siempre con Él Fíjense cómo se maneja este tema De salir al encuentro Ir al encuentro del Señor Se empieza a preparar En esta forma El fin del año litúrgico En cuyas celebraciones La palabra de Dios Nos recuerda el fin de los tiempos Y la segunda venida del Señor En el Evangelio Hemos escuchado Esta parábola de las jóvenes necias Y las prudentes Con ella El evangelista Mateo Se dirige a una comunidad Como decía Que esperaba el retorno de Cristo Pero cuyo retraso Provocaba en ella Síntomas de cansancio Apatía y rutina En la parábola Se habla De un banquete de bodas Elemento recurrente En el Evangelio Para hablar Precisamente Del reino de Dios Cuya entrada Se veta A quien no está preparado Ordinariamente Cuando se habla de matrimonio La atención se pone En los protagonistas Que son los novios En cambio Aquí en esta parábola La atención está Sobre personajes secundarios Las amigas De la novia Divididas en dos grupos Las prudentes O previsoras Y las necias Invitando al lector A identificarse Por supuesto Con las primeras Con las que son Prudentes Aquí son llamados Sensatos O previsores También Quienes escuchan La palabra de Dios Y la ponen en práctica Resuena El mensaje De fondo No basta decir Señor, Señor Para entrar En el reino De los cielos Hay que actuar Bien O sea Tenemos que Cumplir La voluntad De Dios En nuestra vida En este sentido La Santísima Virgen María Es nuestro modelo Ella es la primera Que dice Hágase en mí Según tu palabra Cúmplase tu voluntad En las bodas De Caná Da el mejor consejo En esta misma línea Hagan Lo que él diga Es decir Cumplan su voluntad Para poder entrar En las bodas Del reino Es preciso Hacer lo que Dios quiere Eso se traduce En la práctica habitual Del mandamiento Del amor Recordemos El Señor Nos ha dejado Un solo mandamiento Esa es su voluntad Amarnos Y hay muchas formas De expresar Y manifestar Nuestro amor Ese amor Que se vuelve O que está Simbolizado En ese aceite Que no puede faltar Para quienes Desean Estar con él Ante una comunidad Desconcertada Como la de Mateo Por el retraso De la venida De Cristo El Esposo Es necesario Volver a insistir En que nadie Conoce El cuándo De su regreso Cuántos Que se dan De Profetas Y adivinos Y todo Empiezan a decir tonterías Y hay gente Que se las cree Por tanto La única actitud Acertada Es disponerse Mediante una Vigilancia Activa Esto es Actuar Sensatamente Y esa es una actitud Personal Intransferible Nadie puede cumplir La voluntad de Dios En lugar nuestro Y nosotros No podemos Amar Y cumplir La voluntad de Dios En lugar de los demás Cada quien Tiene que Asumir Lo propio La palabra de Dios Nos invita pues A vivir Con responsabilidad Traduciendo En obras De amor La fe Y la esperanza Que nos animan Esta es la actitud Verdaderamente Sensata Del que mantiene Su lámpara Siempre encendida Que Santa María De Guadalupe Nos ayude E inspire A actuar Siempre Con prontitud Y sensatez A cumplir En lo cotidiano De nuestra vida La voluntad De Dios Que así sea Nos ponemos De pie Para hacer Nuestra profesión De fe Creo En un solo Dios Padre Todopoderoso Creador Del cielo Y de la tierra De todo lo visible Y lo invisible Creo en un solo Señor Jesucristo Hijo único De Dios Nacido del Padre Antes de todos Los siglos Dios de Dios Luz de luz Dios verdadero De Dios verdadero Engendrado No creado De la misma naturaleza Del Padre Por quien todo Fue hecho Que por nosotros Los hombres Y por nuestra salvación Bajó del cielo Y por obra Del Espíritu Santo Se encarnó De María la Virgen Y se hizo hombre Y por nuestra causa Fue crucificado En tiempos De Poncio Pilato Padeció Y fue sepultado Y resucitó Al tercer día Según las escrituras Y subió al cielo Y está sentado A la derecha Del Padre Y de nuevo Vendrá con gloria Para juzgar A vivos y muertos Y su reino No tendrá fin Creo en el Espíritu Santo Señor y dador De vida Que procede Del Padre Y del Hijo Que con el Padre Y el Hijo Recibe una misma Adoración y gloria Y que habló Por los profetas Creo en la Iglesia Que es una Santa Católica Y Apostólica Confieso Que hay un solo Bautismo Para el perdón De los pecados Espero la resurrección De los muertos Y la vida Del mundo futuro Amén Oremos hermanos Por todos los hombres Y por sus necesidades Para que nunca falte a nadie La ayuda De nuestra caridad A cada petición Respondemos Con Santifica Señor A tus hermanos Santifica Señor A tus hermanos Por la Iglesia Que viva en paz Crezca constantemente Se extienda Por todo el mundo Y persevere Con alegría En la presencia Del Señor Confortada Por el Espíritu Santo Oremos Santifica Señor A tus hermanos Por los que gobiernan Que el Señor Les conceda El Espíritu De sabiduría Y de prudencia A fin de que Rijan a sus pueblos Pensando en la paz Común Y en el bien Y la prosperidad De sus súbditos Oremos Santifica Señor A tus hermanos Por todo el mundo Que Dios Padre Lo libere De toda falsedad Hambre Y miseria Y auxilia A los perseguidos A los encarcelados Y a los que son tratados Injustamente Oremos Santifica Señor A tus hermanos Por todos nosotros Que realicemos Nuestro trabajo Con espíritu cristiano Y consigamos frutos Abundantes Por nuestras obras Oremos Oremos Santifica Señor A tus hermanos Por nuestros hermanos Peregrinos De la sociedad Cooperativa Trabajadores De Pascual Oremos Santifica Señor A tus hermanos Le pedimos Le pedimos al Señor Por intercesión De Santa María De Guadalupe El descanso eterno De nuestros hermanos Miguel Espinoza Menéndez Y por la señora María Teresa Álvarez Mamá Del muy ilustre Señor Canónigo Luis Felipe García En su primer aniversario Oremos Señor Dios Que miras complacido A los que aman Tu sabiduría Y te das a conocer A los que la buscan Escucha nuestras oraciones Y haz que seamos Dignos partícipes Del banquete De bodas De tu hijo Que no se apague El aceite De nuestras lámparas Mientras esperamos La venida De Cristo Sino que preparados Para salir a su encuentro Podamos entrar Con él En su banquete Nupcial Él que vive Y reina Por los siglos De los siglos Amén 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 Madre espera de tu pasión El altar preparado ya está Como centras de vino en el pan Que muy pronto se transformará El cuerpo y sangre de Cristo será Recibe mi pan y mi miedo Acepta mi ofrenda, Señor Renueva el momento divino Madre espera de tu pasión Recibe mi pan y mi miedo Acepta mi ofrenda, Señor Renueva el momento divino Madre espera de tu pasión Nuestra iglesia tus patas está Recibe mi ofrenda, Señor Recibe mi pan y mi miedo Acepta mi ofrenda, Señor Renueva el momento divino La rispera de tu pasión Oremos, hermanos, para que nuestro sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso Señor Señor, mira con bondad este sacrificio Y concédenos Y concédenos a alcanzar los frutos de la pasión de tu Hijo Que ahora celebramos sacramentalmente El que vive y reina por los siglos de los siglos Amén El Señor esté con ustedes Levantemos el corazón Demos gracias al Señor nuestro Dios En verdad es justo y necesario Es nuestro deber y salvación Darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno Por Cristo Señor nuestro Quien compadecido del extravío de los hombres Quiso nacer de la Virgen María Muriendo en la cruz nos libró de la muerte eterna Y resucitando de entre los muertos Nos dio vida eterna Por eso con los ángeles y los arcángeles Con los tronos y dominaciones Y con todos los coros celestiales Cantamos sin cesar el himno de tu gloria Santo, santo, santo Santo es el Señor Santo es el Señor Dios del Universo Santo es el Señor Santo es el Señor Dios del Universo Y en os está en el cielo y la tierra de tu gloria. Rosario, Rosario, Rosario del cielo, Rosario, Rosario del cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. ¡Osana, osana! ¡Osana en el cielo! ¡Osana, osana! ¡Osana en el cielo! Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia, extendida por toda la tierra y reunida aquí, en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Norberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, en particular de tus hijos e hijas. Sus nombres están escritos en estas listas frente a tu altar, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles, el humilde San Juan Diego, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tomes en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas, por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Dense fraternalmente la paz. Dios. Dios. Cordero de Dios, Que quitas el pecado del mundo En piedad de los hombres Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo En piedad de los hombres Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo En piedad de los hombres En piedad de los hombres Este es Cristo El Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichosos nosotros invitados A la cena del Señor Señor yo no soy digno De que entres en mi casa Pero una palabra tuya bastará Para sanarme Amén Amén Que quitas el pecado del mundo En piedad de los hombres Amén ¡Gracias por ver el video! 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 con su vida, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Que pasen todos un buen domingo. 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 Que pasen todos un buen domingo.